5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. 7 de Enero, a lo largo de este año, aprende a vivir como lo hizo María. Acudamos a la que es esposa, madre, perfecta esclava del Señor. Todo esto es María, pero ¿qué haremos en su presencia? ¿Qué presentes le ofreceremos? Ojalá pudiéramos por lo menos devolverle lo que le debemos en justicia. Le debemos honor, servicio, amor, alabanza. Le debemos honor porque es madre de nuestro Señor, pues el que no honra a la madre, sin duda, deshonra al hijo. Y la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más diremos, hermanos? ¿No es ella nuestra madre? Ciertamente es realmente madre nuestra, ya que por ella hemos nacido no para el mundo, sino para Dios. Del Beato Herredo Abad. Oremos. Virgen María, hoy quiero honrarte poniendo en tus benditas manos cada momento de este año y mi vida entera y las personas por las cuales estamos orando e intercediendo. Quiero honrarte, madre, permitiendo que tu alegría fluya en mí y a través de mí, que todo lo que haga a lo largo de este año sea un canto de aleluya, elevado a la presencia del trono de Dios. Madre, con tu ayuda me propongo superar la rigidez, aprendiendo la flexibilidad del Espíritu Santo para moverme en su libertad, que me llevará a encontrar el ritmo y la sintonía perfecta en cada cosa. Madre amada, enséñame a vivir sencillamente, a asumir cada situación del año con naturalidad, permitiendo que en mi corazón crezca la gratitud por las diversas y diferentes fases de la vida por las cuales voy atravesando, tanto por el sosiego y la paz, así como también por la actividad y el servicio, aprendiendo a aceptar lo que debo vivir cada momento con la sabiduría, madre, con la que fuiste abrazando cada instante de tu vida. Madre, ayúdame a comprender cómo, en la diversidad y variedad, se encuentra el gusto de la vida, aceptando todo con un gran aleluya en el corazón. Amén. Y que te bendiga nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.